Sábado 7 de marzo, Cruz Santelmo, Pergamino, Festival de las Estrellas Presenta a Yuyo Gonzalo, discípulo de Horacio Guaraní Me emborraché pa' olvidarla, y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme, a pesar de ser un roble Javier Estrada, junto a las guitarras de Enrique Espinosa No puedo verte más, aunque me esté muriendo Me duele caminar, tan solo y contra el viento Ya no quiero tus besos, ni quiero tus caricias Artistas invitados Naime, Miki, el arquero cantor Caterin Clernac, Julián Ibarra, Belén Cantón Sonido y participación de Rubén Nievas A partir de las 22 horas, Cruz Santelmo, Pergamino Valor de la entrada, 50 pesos Con la misma, participará de hermosos sorteos Hacé tu reserva al 02477-1562-8686 No te olvides, sábado 7 de marzo, Festival de las Estrellas Cubre en este evento, las cámaras de folclore con una TV Junto a la radio de mi país Javier Estrada, Julián Ibarra, Belén Cantón Gracias.